La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Ahora, yo digo ahorita que cuando se levanta un rey mago Dios levanta un hombre, un hombre bueno, pero un hombre con poder y gloria Dios quiere que levantara a alguien porque la gente no se queda sin noticias No importa el gobierno, no importa el presidente, no importa el rey que se levante Dios levanta un hombre lleno de su poder para hablarle a él, aleluya, sin miedo lo que tiene que hablar El hombre de Dios no puede cambiar la palabra como Dios se la da sin miedo El hombre de Dios no puede cambiar el mensaje, tiene que hablar lo que aquí dice, aleluya, aunque le cueste la vida Ahora, fíjense, amado hermano, que dice la Biblia que salió un hombre de Dios Un hombre poderoso, salió por allí, un hombre que le decía en el día Morador de Galán Y dice la palabra que a aquel hombre se le enfrentó a él Pues una cosa es, amén, echarle la culpa a otro Y otra cosa es, usted decir que yo tengo la culpa Yo estaba diciendo a los homos al cielo esta mañana, antes de que Richard me fuera a buscar Yo estaba abajo en el lobby Y yo le estaba diciendo a ellos que es valiente, hay poquitos Guato, hay humo La tierra está llena de guato, pero de bajiste Son pocos, alabados el nombre del Señor, amén Y el día difícil era un hombre valiente Era un hombre que tenía valor Mi alma adora al Señor, amén Y este hombre se le enfrentó delante de acá Mi alma adora a Cristo, aleluya Y él sabía, amén El día sabía que él estaba perturbando a Israel Que estaba perturbando al pueblo de Dios, amén Porque estaba haciendo al pueblo de Dios hacer cosas que a Dios no le agradaban Mi alma adora a Jehová Es como yo decir en la iglesia que nosotros pastoreamos Amén Que yo vengo y traigo aquí unas cosas que a Dios no le agradan Amén No podemos hacerlo Porque nosotros no podemos adorar a dos señores Ok O traemos aquí el rap cristiano Amén O traemos el reggaetón cristiano O le cantamos a Dios, aleluya Con música, amén Que llegue al cielo Mi alma adora a Jehová Música sacra Gloria a Dios Pero no podemos tener las dos cosas No podemos cantar una salsa Y después cantar unos himnos del himnario de gloria Señor, que prenda al diablo Le cantamos a Dios de alma y corazón y vida Porque le amamos Porque nos amó primero Porque nos salvó Él nos sacó del pecado Nos puso sobre las rocas Y nos ha dado un cántico nuevo Aleluya Por eso le adoramos Y por eso le amamos Pero no podemos mezclar las cosas de Dios Con aquellas cosas que Dios nos agradan Si yo traigo aquí cosas que no agradan a Dios Dios levantará a un hombre de poder Dios levantará a un hombre de Dios Y se parará aquí frente de mí Y me dirá las cosas y me bajará de este lugar ¿Por qué? Porque lo que a Dios nos agrada No se le puede hacer Y aquel hombre se paró Frente al rey Bueno, él se paró frente al rey Primero, gloria al Señor Él tenía que tener conocimiento De que si el rey le mandaba a cortar la cabeza Se la cortaba rapidito Porque el rey tenía Un poder tremendo Amén Pero tenía poder el humano Lo que no sabía que antes Era tener el poder de Dios Son dos cosas diferentes Amén Y le habló Le habló Elías a este hombre Alabamos el nombre del Señor Y le dice Vive Jehová Dios de Israel En cuya presencia estoy En cuya presencia estoy El hombre de Dios El hombre de Dios tiene que estar así En la presencia de Dios Para poder decir estas cosas El hombre de Dios no puede hablar en la calle Yo creo que Yo creo que No hermano, aquí Dios dijo Jehová dijo Comprométase con Dios Comprométase con Dios Dios dijo Dios me mostró Dios me habló Comprométase con el Señor Amén Para que sepa la gente Que verdaderamente usted habla de parte de Dios A su nombre sea la gloria Yo hay una iglesia que yo no conozco a nadie Usted sabe lo que ha pasado Amén Dios me ha dado Cosas de la gente que están ahí Y muchos me han llamado al siguiente Dijo eso Dios me lo dijo Dios te conozco Yo no conozco la vida de nadie Amén Gloria al Señor Pero Dios la conoce Alabados en nombre del Señor Y este hombre fue allí Y se le paró al frente Y le dijo Vive Jehová Dios de Israel En cuya presencia Estoy que no habrá lluvia Ni rocío en estos años Sino por mi palabra Aleluya O sea Jehová te mandó a decir Aleluya Que aquí no va a haber lluvia Aquí no va a llover Gloria al Señor Sino por mi palabra Alabados en nombre del Señor Aleluya Y le habló de esta manera Amén Este hombre Acá Pero que pasa Que cuando esto pasa Jehová le habla Amén Gloria al Señor Aleluya Aleluya Y le dice Jehová le dijo Apártate de aquí Vete de aquí Amén Y vuélvete al oriente Y escóndete en el arroyo de Perí Que está frente a Jordán Venerate el arroyo Y yo he mandado los cuervos Que te den allí de comer O sea En otras palabras Jehová Dios le dijo Vete y escóndete en aquel lugar Porque allí no te va a faltar nada Yo te lo voy a dar todo Te voy a dar agua Y te voy a dar comida Nada te va a faltar Porque yo Dejaré el arroyo Que fluya agua Para que tú bebas Dejaré los cuervos Que te lleven carne Para que tú comas Por cuanto estás haciendo Mi voluntad Eso es lo que le quería decir El Señor Porque la persona El hombre La mujer El joven El niño Que hace la voluntad de Dios Siempre Dios lo sustenta Siempre Dios Aleluya Está ahí para fortalecerlo Alabados el nombre de Dios Mi alma Ahora Pasa algo Alabados el nombre del Señor En la vida de este hombre Que Dios Cambia la situación Amén Y dice La palabra del Señor Aleluya Que pasado algunos días Se secó al arroyo ¿Por qué? Porque no había llovido Sobre la tierra Él sabía Por qué se había secado El arroyo Pero él no sabía Por qué Jehová Lo había secado Amén Se había secado Porque no llovía Jehová Dios podía sacar Agua de una peña Jehová Dios podía dejar Ese arroyo ahí Mientras él viva Pero él tenía Que hacer algo más Amén Y hay veces Que a nosotros Se nos seca el arroyo Y nos quedamos con sed Mi alma Adora Jehová Esperando Que Dios Porque a Dios Mucho nos gusta Que Dios nos dé Aleluya Y dame Jehová Y dame Jehová Y dame Jehová Y Dios mandándole agua Y mandándole carne Y mandándole agua Y mandándole carne Alabados el nombre del Señor Y qué bueno es Aleluya Pero cuando se te seque el arroyo ¿Qué tú vas a hacer? Glorio Cuando se te seque el arroyo ¿Para dónde cogen? Para el banco ¿A qué? Embrollarse más Mi alma Adora Jehová Aleluya Aleluya Pero cuando a uno Se le seque el arroyito Donde el Dios del Cielo Cuando Dios deja de darte Amado hermano Es porque a veces nosotros Dios nos da y nos da y nos da y nos da Y nos ponemos tan cómodos Aleluya Que el Dios del Cielo entonces dice Déjame quitarle Y quitarle Y quitarle Para que sepan Aleluya Que sin mí nada pueden hacer Para que sepan Que yo soy Jehová Dios El que sustenta Alabados el nombre de Jehová Porque muchas veces Queremos que nos merecemos todos Aleluya Y aquí Alabados el nombre del Señor El único que se merece todo Es Cristo Que alguien fuera nosotros Amado hermano Tenemos que depender de Dios Porque somos insuficientes Nosotros mismos no podemos hacer las cosas Sin Dios Nada podemos hacer Estamos perdidos sin Dios Estamos perdidos sin Jehová Estamos perdidos sin el Espíritu Estamos perdidos Sin la palabra Que es el umbrero de nuestro camino Aleluya Aleluya Pero que bueno es cuando el arroyo Está prendido ahí Y la carne llega Mi alma adora Jehová Amén Y Dios me da Y Dios me da Y damos testimonio hermano Pero cuando Cuando no hay nada Cuando la nevera está Agua, agua, agua Y agua En el freezer Una lista Pidiendo pompa A Massachusetts Entonces Tiene triste A la iglesia Triste Porque ya Dios No me da Yo creo que Dios No me escucha Entonces Piensa en la guerra Yo creo que Dios No está la rumín Yo oro Y no veo nada Aleluya Dios no me escucha Ah, pero cuando Te estaba dando Bajo el carne Te escuchaba Mi alma adora Jehová Yo quiero decirle a ustedes Que nunca Dios Se aparta de nosotros Que nosotros Somos los que nos apartamos De Dios Pero Dios Mientras usted sea fiel Dios está ahí Como poderoso Y en el momento En que usted se encuentra En el desierto En el momento En que usted se encuentra En la angustia Dios está ahí Dios nos lo ha dejado Alabamos el nombre Del Señor Pero es necesario Que pasemos Por el valle Aleluya Para que nosotros Comprendamos Que Dios Es el que sustenta Que Dios Es el que nos da el poder Y que sin Dios Sin Dios Sin Dios Sin Dios Estamos perdidos Aleluya Cuando Dios Me lo trató Que bueno Alabara Dios Cuando las cosas Te vayan bien Que bueno ¿Verdad? Pero también Tiene que dar algo Cuando las quiñitas Porque muchos quieren ¿Verdad? La bendición de Job Pero nadie quiere Coger el tietito Y jazcarse Aquí hay que jazcarse También hermano Porque esto es un mamey Pero con pepita Esto es un mamey Señor Mi alma adora Amén Se acaba Se acaba Se acaba el agua Se acaba la comida Mi alma adora el Señor Dios le da un mandato Aleluya Amén Y le dijo Levántate Y ya te salta De Sinón Y mora allí Él no empezó No, yo no voy de aquí Porque el arroyo Porque los cuervos Tú sabes Mándame más Él no dijo así Hermano Como decimos muchos A veces que Dios Nos manda a un lugar Y nos vamos Yo tenía una hermana En Puerto Rico Que un día Vino de mí Me dice Pastor Yo siento orar Por mi vecina ¿Usted cree que debo Usted cree que es de Dios? Y yo me iba a ver Si el diablo Te manda orar por alguien Santo Dios Aleluya Le piden 10 confirmaciones Para pedir Para orar por una persona Amén Le piden 10 confirmaciones Para orar por una persona Pero cuando le piden a Dios No le piden confirmación Lo que quieren es ver Ver el saco de comida ahí Mi alma adora el Señor Este hombre Viva Zareta Amén Y él le dijo A este hombre Que había una mujer allí Que lo iba a sustentar Y mire quién es Dios Hermano Mire quién es Dios O sea Cuando se te seque el arroyo Dios no te deja ir Lo que tiene que seguir Las instrucciones de Dios Y dónde están las instrucciones En la palabra La voz en nombre del Señor Aquí dónde están las instrucciones Porque mucha gente Leen un texto tan terrible Que dice Yo no he visto justo Desamparado Ni su simiente Que bendiga pan Ustedes lo ven Las gomas de atrás Siempre están En las gomas de atrás ¿Y qué pasa? Bueno Lo que es ser justo Ser justo es Aleluya Que usted tiene Dos saquitos viajos De tres libras Y yo le voy a pedir uno Y usted me da uno Y hace justicia conmigo Usted es justo Pero si usted se queda Con los dos Y me deja pasar hambre Usted es injusto Porque Dios te dio dos Para que me diera uno Aleluya ¿Para qué? Para que me sustentara Porque Dios me hizo ir a ti Como a la viuda de Zareta Dios te tenía ahí Para que me sustentara Ahora cuando tú no eres justo A mí Todo lo coge para ti Gloria al Señor Cuando no tienes nada Entonces este texto No se cumple en tu vida Tiene que ser justo Justo con quien Justo con Dios Justo en qué? En los viergos Y las ofrendas Justo en qué? En venir a la iglesia Aleluya En el momento Que tiene que venir a la iglesia Justo en qué? Justo con el vecino Con tu familia Con tu hermano Con todo el que conoce Aleluya 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 Eso es el mundo Aleluya Hay gente que Usted siempre lo pega Como a día atrás Santo A veces que Dios Lo pasa por el crisón ¿Verdad? Porque el que tiene ministerio Dios lo prueba Hasta el hueso Primero le pasa Una lejita Número 8 Y después le pasa Una número 2 Cuando viene a ver El hueso Lo jaspa Que cuando jaspa El hueso No dice Ahí me está doliendo Pues es necesario Que te jaspe Amén Para que tú Sepas lo bueno que es Aleluya Porque tener un ministerio No es fácil No es fácil Yo he llorado más De lo que me he reído Aleluya Yo le estaba diciendo A las hermanas ayer Yo no sé Porque yo Me levanté ahorita Y por mí me acosté Sin fuerza He hecho una leña Aleluya Y mañana voy Enfermo para la iglesia Aleluya Mi casa se levantó Y se fue Y yo me levanté Y yo se fue Mi esposa Y yo me quedé Se vino Ella me dijo Que venía para acá Pero me dice Me quedé dormido A veces yo Me acosté Y no podía dormir Aleluya A veces pasan Todos y tres días Y yo no duermo Y yo cuando Cuando yo no veo Un hermano en la iglesia Y no me llama Yo enseguida digo Tuvo un accidente Algo le pasó Empiezo a pensar En ese hermanito Como si fuera hijo mío Y algo pasó Y no puedo conciliar El sueño Hasta que me llaman Y a veces llamo Y no me ponen el teléfono Y digo Algo pasó Y tenemos que orar a Dios Y pedirle a ese señor ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Mi alma de la iglesia Amén Y a veces yo no duermo Entonces Mi esposa se levantó Y se vino para acá Y yo le digo ¿Qué pasó aquí? Y ahora sí Ya se fue Mi alma de la iglesia Mi alma de la iglesia Mi alma de la iglesia Hay que Mira hermano Escuchen Yo le voy a decir Lo que es justo Dice Que él se levantó Y se fue a la iglesia Y cuando llegó A la puerta de la ciudad Vi una mujer allí Y estaba recogiendo leña Para hacer fuego Amén Y fue donde ella Lo primero que le pidió Amén Fue que le trajera Agua Mi alma de la iglesia Traerme agua Un vaso Para que beba Ya se lo trajo Y cuando le dijo Que le trajera Que le trajera también Un bocado de pan En su mano Entonces allí Las cosas se pusieron feas Porque ella le dijo Vive Jehová tu Dios Que no tengo pan cocido Solamente están Un puñadito de arena ahí Estaba recogiendo Unos leñitos Para hacer un fuego Para que mi hijo coma yo Y le pongo morir No hay más nada Y él le dijo No, hazme a mí primero Santo Dios Mi alma de la iglesia Que lucha Esa mujer Esa mujer que está ahí Fue justa Dios Dios, mire hermano Dios tiene que obrar En nuestras vidas Porque aunque se seque El arroyo Aunque no haya carne Aunque no haya Va a ser Obrar Aleluya Con todo Jehová Aleluya Ahora mi Dios Mire hermano Yo le voy a decir algo Esta mujer Lo que tenía Era un chispito de harina Un chispito Aleluya Para hacer un cantito de pan Y comérselo con el hijo Y después tirarse Y morir por allí Porque no había nada más No había lluvia Sobre la pala de la tierra No había alimento Aleluya Aleluya Él le dice Mira No tengas temor Como dijiste Pero traeme a mí primero Mi alma de la tierra Amén ¿Por qué? Porque él le dijo ¿Sabes por qué? Esto es lo que mucha gente No cree Porque Jehová Dios de Israel Ha dicho La harina del de la pinaja No es casi hará Ni el aceite de la vacía Diminuirá Del día En que jorga yo Sobre la tierra Aleluya O sea A ti no te va a faltar nada Dice Dios Nada te va a faltar Ni harina Ni aceite Hasta que llueva Aleluya Alguien a decir Mira Dame un poquito de comida Lo que tengo Es para mí Para mi hijo Papá Si yo vengo Anda Se queda En otro sitio A veces A veces No entendemos A veces No entendemos Que Dios No tiene ahí Como la vida De esa letra Para ayudar A otra persona Hermano Dios me da a mí Porque yo le doy A Dios Claro Pero también Tú tienes que dar A otro Gloria al Señor Porque Dios Te da Y te tiene Para sustentar Aquel que no viene Yo no sé Yo voy a hablar De esto Pero yo le voy a decir Una cosa hermano Hay líderes En la iglesia Pastores En la iglesia Que lo que hacen Es vivir De la iglesia Y cuando el hermano Tiene una necesidad No se la suple Entonces Para que el hermano Está diermando A la iglesia Si vierma El día que no tiene La iglesia Tiene que sustentarle Tiene que darle Algo Tiene que hacer Algo Por esa vida Porque es parte Del cuerpo de Cristo Alabados En nombre del Señor Y nosotros Lloramos con el que lloran Y nos reímos Con el que se ríe Porque la iglesia Está ahí Para sustentar La iglesia Es la viuda De Zareta Esa es la iglesia Amén Alabados En nombre del Señor No tan solamente Para sustentar Los de aquí Sino aquellos Que tienen Que tienen necesidad Alabados En nombre del Señor Que usted ve Que no hay nada Que no hay nada Que hacer Llámeme Para toda esta gente No tienen nada Que comer Llámeme Para que usted vea Aleluya Que algo vamos a hacer Ni alba Porque si no Al pedimos Amén Santo Dios Aleluya Bueno Gloria a Dios Aleluya Aquí lo que me conocen Son poquitos Amén De las cosas Que yo hago Porque Dios Nos llamó Como loco Busque a los hombres De Dios Las lo que era Que hacían En busca A Jesucristo Que lo que le hacía Usted sabe Lo que es cumplir En el piso Hacerlo Y preguntarle A un humo O hacer así Y tocarle la lengua Para salir A otro Eso no son loqueras Son loqueras Dios nos mandó Hacer loqueras De eso Aleluya El que no es loco No puede estar aquí Porque Dios le dice Mira yo quiero Que te hagas una loquera Hoy Parate de cabeza En la parquetriz Usted se para de cabeza En la parquetriz Y cuando mucha gente Lo vea Que usted está soltado Usted se para Y dice Cristo viene Aleluya Aleluya Conviertete a Cristo Que para eso Me pare de cabeza Aleluya Pero señor Como yo me voy a parar De cabeza ahí Parate de cabeza No Yo no lo voy a hacer Eso Por todo El loco Mi alma adora a Cristo Aleluya Cuando hay ministerio Hay que hacer Lo que Dios diga Mire hermano Acá Dios sabía Lo que le iba a pasar Dios sabía Lo que iba a pasar Acá Pero Elía no Elía le habló Lo que Dios le dijo Aleluya Elía habló a él Lo que Dios le dijo Vete y dile esto Vete y haz esto Ahora por esto Vete y haz esto Y vete allá Mi alma adora al Señor Amén Pero Dios sabía Lo que iba a hacer Con este hombre Pero tenía que levantar Un hombre de él Para que le dijera A él Las cosas que tenía que decirle Porque hay gente Que hay que decirle La venderma Mucha gente no se atreva A mi alma A mi Dios me llevó A mi Dios me llevó Una iglesia En Springfield Y trajo un mensaje Bien fuerte Bien duro Y el pastor dijo Si este varón No trae el mensaje Que trajo Y ahí estaba bajando Gloria Estaba dejando El lindo Dios Ahí es el primero que dice Dios no tiene dos bocas Aleluya 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 Eso fue lo más suavecito que dije Dejame adorar a Cristo Amén Aleluya Es una confusión para un niño Pero eso está aquí Estamos en esos tiempos Amén Estamos en los tiempos de no ir Aleluya Estamos en esos tiempos Y en esos tiempos Cuando esos tiempos estaban así Siempre había un hombre Habían dos Que hablaban las cosas como eran Amén Y hablaban las cosas como eran Y no se contaminaban con nada de eso A mi me dijo uno Mira tú no puedes decirlo hoy en día Homosexual Ni nada de esas cosas Porque te demandan Y que me demanden Son homosexuales Hombre adorando a hombre Y yo no voy a cazar Dos pájaros de esos Que me metan perpetua Si quieren Entonces creen que yo Voy a cazar dos pájaros de esos No hermano Dios no se agrada Es una abominación a Dios Amén Pero alguien se tiene que levantar A decírselo Aleluya Amén Y cuando yo llegué a Puerto Rico Caminé todo el pueblo Esquina por esquina Hablando la palabra de Dios Y denunciando ese pecado Denunciando ese pecado Y denunciando las imágenes Y denunciando al diablo Amén Me costó Gloria al Señor Yo estoy aquí No me mataron Ni alma de obra Me amenazaron con machete Con bate Con palo Gloria al Señor Pero ninguno me pudo tocar Aleluya Ninguno Es más Dios levantaba Gente en demonio Decía De ese pastor quieto Que está diciendo la verdad Nosotros somos los sinvergüenza Aleluya Le mandaba a los mismos demonios Para cuidarme Gloria a Dios Esa es Dios que yo conozco Alabados el nombre del Señor Amén Cuando se te seque el arroyo Hermano Esté presente Que Dios está ahí Para sustentarte Alabados el nombre del Señor No tan solamente Gloria al Señor En lo material Porque hay veces Que se seque el arroyo De lo espiritual Hay gente que ven Que están bajando espiritualmente Y como que Lo saben Pero como que no hacen nada Y entonces La carne empieza A tomar control Empieza con la carne A tomar control Y a gustar Y otras cosas Y entonces Desviarse para allá Y desviarse Y desviarse Y sabe que se están desviando Pero nada hacen Aleluya La gloria es tuya Entonces se le están secando El arroyo espiritual Y ya no ven las cosas Como antes las veían Entonces empiezan A criticar al hermano Y a criticar al pastor Y cuando hay crítica Cuando tu lengua Empieza a criticar A ver las cosas diferentes Como las ve en el Espíritu Algo está pasando En tu vida Se te secó El arroyito Alabados el nombre del Señor Tienes que de nuevo Aleluya Ponerte a orar Y a buscar de Dios Para que esas aguas Suban Que es un tipo Del Espíritu Santo Aleluya Que pasa cuando se te seque El arroyo Aleluya Mire dice la palabra Del Señor Aleluya Que después de estas cosas El hijo de esta mujer Cayó enfermo Enfermo Amén Alabado Dios Y dice la Biblia Que la enfermedad Fue tan fuerte Que el hijo Se quedó Sin aliento Aleluya Glorio Aleluya Santo Dios Aleluya Poderoso el Dios Mire lo que dice ella Escucha lo que ella dice ¿Qué tengo yo contigo Barón de Dios? ¿Has venido a mi Para traer a memoria Mis iniquidades Y para hacer morir A mi hijo? Mire lo que empieza a decir Una mujer que Dios le Una mujer que Dios le Acaba de hablar Entonces ¿Qué pasa? Se le movió el nene Entonces cuando vienen Cuando vienen las dificultades Nos olvidamos De que Dios nos habló Aleluya Así es Aleluya Nos turbamos Se nos olvida la palabra Alabado Dios Aleluya Aleluya Hay gente que tiene la Biblia Como un botiquín Cortales Bendito sea tu nombre Hasta curitas Aleluya Se nos olvida la palabra Aleluya Cuando nos encontramos Dios nos puede hablar ahora mismo Ahora mismo Dios nos habla Y salimos por ahí Tenemos un problema grande Se nos avecina una tormenta grande Y se nos olvidó que Dios nos habló Aleluya Amén Entonces se te olvida Que Dios te dijo Estas cosas Para que entonces Tú bregues Alabados en nombre del Señor Para que no se te seque el arroyito Aleluya Aleluya Bendito sea la gloria de Jehová Y esta mujer Empezó a quejarse de él Del hombre de Dios A quejarse Alabados en nombre del Señor Le dijo Dame acá tu hijo Amén Aleluya Y cogió el nene Y lo puso sobre la cama Lo puso allí en la cama Amén Y clamando a Jehová Dijo Jehová Dios mío A un labio en Cuyacá Estoy hospedado Más afligido Haciéndole morir a su hijo Entonces viene él Y se queja con Dios Alabados Dios Que lindo Aleluya ¿Por qué se está quejando? Porque se desicuara el rollo Mira Elías No sabe que Dios te llevó allí Aleluya Y tenía aquí agua Y te traía los cuervos Y mataba al cuervo ¿No sabes por qué? Porque alías lo estaban buscando Entonces el cuervo no dejaba ella Y el cuervo lo que come es carne Pero no se comía la de lía Entonces Se le olvidó Que Jehová Dios le dijo Vete a esa recta Vete allí Se le olvidó Que Jehová Dios lo sustentó Y se le olvidó Que Jehová Dios la llevó a aquella mujer Para que aquella mujer le diera comida Se le olvidó Que Jehová Dios lo usó Para decirle a aquella mujer Que la harina no iba a escasear Ni el aceite Si eso no iba a escasear Tampoco la bendición Aleluya De que su hijo viviera Es que nos olvidamos De las promesas de Dios Nos olvidamos De que Dios nos habla Nos olvidamos De que sentimos La presencia de Jehová Nos olvidamos De que el Espíritu de Dios No olviden nosotros Nos olvidamos Aleluya Que el Dios que tenemos Es el Dios del universo Problemas vienen Situaciones vienen Aleluya Es que hacer Viene Alabados el nombre del Señor Pero no podemos olvidar De un Dios grande y poderoso Yo le estaba diciendo a la iglesia Olvidarás a Dios Por un dolor de muela No Olvidarás a Dios Por un cáncer No Entonces no lo olvides Cuando escaseas No lo olvides Cuando no tienes No lo olvides Cuando no hay nada Aleluya Yo he pasado por cosas Terribles En cierto que alguien En mi casa Me voy a escogir Hasta allá Yo le voy a decir Que el monibes Que el monibes De la iglesia Hoy Le voy a decir Las dos iglesias Dos iglesias Porque están en los demás Ojalá Aleluya La iglesia Que sustenta al pastor Tiene bendición Yo estaba pastoral en una iglesia Y a mi no me daban nada A veces La reserva me daba 250 pesos Y tenía que pagar De gasolina Para el pueblo Para el pueblo Y un día Nos vimos Pues nos sentamos A la mesa Dos platos Gracias señor Pastor Venga acá Que hice una lasaña Para una gente Que iba a venir Para acá Si no vino Vení Aleluya Pero una cosa grande Era para mucha gente Y yo levanté la tapita Que era de cristal Y se vomito Y se va a un sitio Y le dije Y la bocina Más más Otra Pastor Hice un error Con la gente Que venía Y no vino Se lo traje Y tréeme el arrozito A ver Me senté Con mi esposa Otra ocasión Estábamos pasando Por una situación Terrible Y pastoreando Hermano Pastoreando Amén Yo por eso Dijo que tiene Ministerio Y pastoreando Y entonces Empecé a orar En el cuarto Mi esposa Estaba cosiendo En la máquina Yo me fui a orar Por el cuarto Porque yo sabía Que las cosas Estaban malas Y Dios Tocó un evangelista Por manatí Por manatí Y de manatí Me llamó Y me dijo Crespo Dios me dice Que te lleve una compra Y avanza muchachos Que estoy esperando Y cuando llegó A casa Llego Usted sabe Lo que es la chuleta Llego Con el dedo De chuleta Pero sin picar Y el caja Venía bajadito De atrás Cargadito ¿Qué pasa? Nosotros le daban A los hijos de nosotros Y llevó Dos veces Y llevó El momento Que teníamos Nosotros esta plata Nos teníamos Regado Por el piso De la cocina Y la cena Estaba así De tanto Para eso Que tenía Aguántate Papá Porque si tú le das A otra persona Dios te va a dar más ¿Me entiendes? Y la vecina Que yo tenía No quería saberle Dios Nada No quería saberle Dios Y yo le he llevado Unos tineitos Tengo que 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 No hay que Maduro Para las niñas Ni ella Tengo una Cuadra Integible Y tal Que le pasaba Y decía Esta es la que Esta es La que Yo tranquilo Se llamaba así Para la ventana De ella Padre En el nombre De Cristo Y me levantaba La palabra Padre En el nombre De Cristo Esa es tuya Y un domingo Me estoy arreglando La corbata En el balcón Y yo le he dicho Pastor Acorda ese papá Para la iglesia Y yo le digo Ahorita Esperenme Que me voy con usted Aleluya Dios 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 Mi armadora Cristo Aleluya Mi hermano Se queja Este hombre Aleluya Después que se paró Delante del rey Porque para ser Delante del rey Había que Delante En el poder Y después que se paró Delante del rey Y todas esas cosas Y todas Se dio Estas cosas Entonces ahora Se queja Se queja Con Jerenia Aleluya Padre Donde quiera que yo voy Doy grito Dios Vamos a hacer Violencia Estoy cansado Y el Señor le dijo Ven a mi hijo No es así Que se conviertan Ellos a ti Y tú no te conviertas A ellos Echa para adelante Lo que tienes que hacer Y te resaca Lo viste Lo bueno Y para adelante Que no hay más nada Ese es el Dios Que yo conozco Aleluya Que cuando te manda Que cuando te manda Es porque Él está Tras de ti Porque si Él no va Yo no voy Aleluya Si Él no va Yo no voy Y yo le digo al Señor Si tú me mandas Para China Me voy para China Pero tiene que enseñarme Chino Amén Donde quiera que tú Me mandes Yo voy Yo no tengo Reparo Como el Señor Y mire Amado Hermano Dice que cuando Se quejó Con Dios Se Dice que se Tendió sobre el niño Tres veces Y clamó a Jehová Y dijo Jehová Dios mío Te ruego Que vas a volver El alma De este niño A Él Y Jehová Oyó la voz de Elías Y Jehová Oyó la voz De Elías Aleluya Gloria Aleluya Y dice La palabra Gloria a Él Y dice Que el alma Del niño Volvió a Él Y revivió Tomando luego Elías El niño Lo trajo A la posento A la casa Y le dio A su madre Y le dijo Mira Tu hijo vive Entonces La mujer Dijo Elías Ahora conozco Que tú eres Un varón De Dios Y que la palabra De Jehová Es verdad En tu boca Entonces Que quedamos Ahora creyó Porque el hijo Se levantó De los muertos Entonces No creyó Antes Cuando le dijo Elías Que fue allá Amén Y ella misma Le dijo Varón de Dios Entonces No creyó Lo que Elías Le dijo Primero Aleluya Hay gente Así Mira yo le dije A una muchacha En Florida Le dije Mira pasa por aquí Pasa por aquí Pasó siguiéndose Y yo le dije Y yo le dije ¿Sabes una cosa? Que un tron Te va a pasar Por encima En el carro De tu mamá Yo no dijo Yo no dijo Fue lo que me dijo Y yo le dije Eso fue lo que me mostró Dios Se fue para la casa Y se le olvidó Lo que Dios le dijo Y le robó El carro De la mamá Sin saber guiar Y yo le dije Hasta la calle Se llama Cayuca En la calle Cayuca Porque hay unos nombres De indios En la calle Cayuca En esa salida Ahí te va a pasar Un trozo por encima Un trozo verde Dejamos por ti Oramos por ella Y el trozo La cogió Y el carro Fue perdida Todavía Y le dio En el hospital Y estuvo Como tres meses En coma Y usted sabe Por qué Dios La trajo otra vez De la coma Al mundo Porque la iglesia Estaba haciendo oración Por ella La gente no creen Y a veces A veces yo me quedo A veces me invitan Por irles a predicar Y el señor Y el señor Me dice No van a creer En un mensaje En otra Me dice Te van a encarnecer Porque no Porque mientras Usted está En el monte De la santidad Crea La palabra De Dios Una vez Cuando se baja Que vienen Las pedras Cuando se baja Del monte De la santidad Que vienen Las pedras Porque usted Aquí dice Lo que Dios Dice Y como usted En el espíritu No habla Lo que el espíritu Diga Pero cuando uno Se va abajo Entonces Que vienen Las pedras Aleluya A que este lo que habló Fue él mismo ¿Alguien se lo dijo? Yo no conozco En su corazón Lo que está pasando Ahora conozco Que tú eres Barón de Dios Y que la palabra De Jehová En verdad Es verdad Es tu boca Aleluya O sea que Ella le quiso decir Lo que me dijiste Antes A lo mejor Era un embuste Porque él le dijo Que no hay que escasear La harina Ni el aceite Te dijeron que tenía Un chispito ¿Cómo va a ser eso? Entonces Eso No era posible Pero salvarle La vida a nena Era posible Porque lo llevan de él A veces no creemos Las cosas Pequeñas Creemos las grandes ¿Verdad? Pero cuando usted Está sierma A pie Usted solamente dice Señor ¿Dónde va? Móntate No pregunte Móntate Eso son cosas pequeñas Para mí son grandes Yo me encontraba A pie A veces En Puerto Rico A pie Y era para el negocio Mi hermano Y yo me paraba Esa decía Señor Mándamelo para el acondicionado Ya está como a noventa Más casi conmigo Más casi conmigo Más casi conmigo Crespo ¿Dónde va? Más pandero Yo tengo así Voy para allá Aparentele el aire Es un hijo Alabado Dios Y ahí Pues usted sabe Hablaba Entre colícol Una lechuga Entre colícol Se le metía la palabra Mi alma Una vez monté A un A un A un Felicioso Y yo tenía Jeñito Rodríguez Lo que Televisora Adelucha ¿Y usted sabe Lo que está diciendo A mí Las siete palabras Voy a hablar Las siete palabras El Papa Es Hijo del Diablo Diva Que lo veas por ahí Adelucha Entonces El Dios Me dice ¿Qué estaba diciendo Ese hombre? Para el carro No, no Para, para Se bajó Y me tiró La cuenta Que después Me la saca Por el otro Y yo Miro Adiós Te vas a quejar Te vas a quejar Te vas a quejar De dejar Las quejas Porque yo también Me quejo ¿Qué es lo que hace? Lo voy a decir Conmigo Yo también Señor Yo estoy enfermo Ya ¿Qué tú vas a hacer conmigo? ¿Qué es lo que hace? Me tome un chispito De fuerza Un chispito Tóme ese chispito Y vete para la iglesia Vete a hacer Lo que tienes que hacer Adelucha Y amado ¿Qué vas a hacer Cuando se te seque el arroyo Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús He predicado tu palabra Como has puesto un milagro He hablado conforme A tu adquirido He llegado hasta aquí Pero hasta ahí Tú dijiste que he llegado Le voy a añadir Aquí está Aquí está la iglesia Aquí está la vida Señor Yo no conozco los corazones Los conoces tú Está conforme a tu misericordia Toda la gloria Te pertenece Porque es tu palabra Es tu espíritu Y es tu ritmo Nosotros somos Ciervos de la iglesia Toda la gloria Te pertenece Recibe la De la gloria Te pertenece Aquí está la vida Gloria a Dios Mi alma Adora al Señor Sobre el Dios Yo no Fuerzo ¿Verdad? Gloria a Dios Que sabe lo que toca Bendito sea Cristo Amén Te pertenece Te pertenece Te pertenece Te pertenece No dejes Te pertenece No dejes Se pierda No vaya A utilizar El venido Bendito sea Cristo Aleluya Porque es bueno Amén 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 Dios sabe lo que hace Dios sabe lo que dice Faltá que nosotros la camion pase